Y las siete visitas que resultaron con violación fueron ámbic disfraces y accesorios, el baúl de los disfraces, centro nocturno Privé Mazatlán, florería Padilla aquí en Culiacán, florería Ayala y florería Valeria y el centro nocturno Mal del Puerco en Mazatlán. Los motivos eran por no exhibir precios en sus productos y no entregar comprobantes. Gracias por ver el video.